Que onda gente como estan? Yo soy Kipi, no me sé Denme unos dos segundos Espere Y estamos a... Enfoca, enfoca, enfoca Ay, se apago con enfoca, enfoca Espere gente, ahí esta Martes 15 de Octubre Gente, son las 12.17 Y bueno, ya voy a dormir Eh, bueno, les cuento rápido Porque este fue un día, pues así Eh, como ustedes saben Los martes me vengo con mi amigo Y ya, pero él me dijo que no Y pues ya me vine caminando con otros amigos por galerías Y ya Este... Lo de allí Y... Um... Y ya, y entonces les dio unos folletitos a mis amigos Así como más o menos, que será Como la mitad de esta O sea, como así Y ya, ¿no? Y... Y luego yo vi que el chavo tenía unos pósters O sea, digo, tenía unos así grandotes Esos que como que se paran Y tenía otros un poquito más póster Así como el de pared Como esos de allá atrás Y pues, adivinen que gente Le dije que se me regalaba uno Bueno, que se me vendía uno Y miren Aquí lo tengo Dice Festival de terror Perdértelo Perdértelo Sería un terror Del 27 de septiembre Al 3 de noviembre Justamente el día de mi cumpleaños se acaba Este... Dice ahí de preventa Y pues abajo dice que algo de... Eh... Para mayores de 13 años Consulta las restricciones Y cosas así Y aquí dice Six Flags México Y bueno gente Todavía no sé dónde lo voy a pegar Eh... Posiblemente lo pegué En alguna parte de ahí O sea, bueno No está perfecto Como vacía Pero bueno También les iba a comentar Eh... Que... Eh... Se acuerdan cuando les había hecho Un video allá El de la tortuga ninja Vean que... Vean que había visto un mueble café Eh... Pues ya tal vez ya no lo vean jamás Bueno... O de otra manera lo van a ver Porque... Ahí en esa parte Creo que vamos a poner un closet Y este... Que tienen aquí atrás Lo vamos tal vez a quitar Entonces van a ver unas remodelaciones Ahí en mi cuarto Voy igual y... De una vez aprovechar Y voy a ver si puedo mover este... Este... Aunque pues ahí no hay tanto problema Entonces voy a ver Tal vez igual y muevo un poquito la cama del hogar Eh... Algunas cosas por así gente Entonces... Eh... No lo sé Tal vez ya con la cama Tal vez ya con este mueble De otra forma Podría poner o sea tal vez La cama Así de esta manera O sea En vez de que... O sea la cama... Es que nunca lo he dicho común Un día voy a poner la cámara Un poco más arriba Para que puedan ver todo mi cuarto Entonces... Como esta ya no estaría Poder poner mi cama En vez de... Ahorizontar... Así... Ponerla en... Vertical... Y ahí poder... A mover un poquito... Más... Para tener también un poco la tela de frente Y vería como... Como lo voy moviendo Pero bueno gente... Creo que eso sería todo Me despido... Soy de PNMC Eh... Vlog... Mmm... Mmm... Que estamos... A 216 gente... Y... Creo que en el vlog de ayer no lo dije... Pero bueno gente... Ya... Ah no... Si... 216... Bueno ya no lo dije en el vlog de ayer gente... Que estaba bien cansado... Pero estamos a 7 meses... Eh... Haciendo vlogs gente... Cada vez ya compro un mes más... Este... Pues bueno... Como ustedes saben... Mi meta es este... No sé... 3, 4 años... Que esto sea... Que esto sea algo grande gente... Bueno me despido... Ahora si ya nos vemos... Eh... Poco a poco ahí vamos al corriente... Y... Poco a poco ustedes van viendo los cambios aquí... En mi cuarto... Nos vemos gente... Bien, bien... Ya no lo tengo... Nos vemos... Bye... Ah por cierto... Ahorita que está ahí no mi playera... Eh... México jugó contra... Para... Costa Rica... Costa Rica... Perdió 2-1... Y gracias... A Estados Unidos... México... Está en el repechaje... Para el mundial... Aunque no se lo merece gente... Pero... Pues bueno... Ya que podemos hacer... ¿No? La verdad que lo aproveche... Esperemos... Y ya... Que si se queda... Que de su mejor papel en el mundial... Si no... Pues ni para qué fue... Pero bueno gente... Pues... Siempre apoyando al tri... Chicharito... Si ves esto... Ya... Mejor no digo nada... Sabrás que se... Ni de errores... Pero bueno... Ya... Ahí lo dejamos... Echenle ganas chavos... Nos vemos... Bye... Quile... Criar... Vamos...